De las canciones viejitas y llegadoras nos arrancamos y dice Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado que lástima me das Maldito corazón me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta Y si es la misma compa Guillermo Pero la misma tierra No quiero Maldito corazón me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha golpeado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Si fueras ¡A ti te pasa! ¡Vale! ¡Me a ti! Y a ti te dirty Que llores y te humilles ante este gran amor Gracias.